Bienvenidos a este webinar sobre soluciones tecnológicas aplicadas a la debida diligencia en la cadena de suministro. Bueno, sobre todo agradecer a los diferentes ponentes y a todos los asistentes que nos acompañan en esta mañana de viernes. Bueno, antes de meternos de lleno de contenido, me gustaría que nos pusiéramos un poquito en contexto de saber quiénes somos y por qué estamos hoy aquí. Bueno, aquí en Fundación Seres somos un movimiento social, representamos a más de 140 empresas a las que hemos ido acompañando para abordar los retos sociales desde un punto de vista estratégico. Al final nuestra misión ha sido siempre promover esta transformación empresarial para unir el valor económico con el valor social, entendiendo ese papel de las compañías en generar ese impacto social positivo en la sociedad. Y, bueno, precisamente uno de los temas que hemos tratado a lo largo de todos estos años ha sido la gestión de los derechos humanos. Hemos ido acompañando a las empresas hacia una gestión más madura de los derechos humanos, entendiendo que es una cuestión estratégica, pero también una palanca de transformación para generar estos modelos de negocio responsables, sostenibles y que generen este valor para la sociedad en el largo plazo. Digamos que este compromiso se materializó en 2018 con el lanzamiento de los labs de derechos humanos, que, bueno, han sido un espacio de co-creación, de intercambio, de buenas prácticas, de aprendizajes, de conocimiento y de puesta en común de todos esos retos que nos encontramos cuando abordamos los derechos humanos desde un punto de vista empresarial. Nuestro objetivo ha sido acompañar a las empresas para ayudaros a entender y a gestionar mejor ese impacto que genera el negocio en los derechos de las personas, abarcando todos esos diferentes eslabones dentro de la cadena de valor. Al final, durante todos estos años, hemos visto cómo el interés por este tema, por la gestión de los derechos humanos en las compañías ha ido creciendo y eso se ha visto reflejado también en los grupos de trabajo que no han parado de crecer y al que se han ido uniendo perfiles muy diversos y empresas de diferentes perfiles. En este camino, por supuesto, también hemos tenido la oportunidad de extraer aprendizajes muy valiosos. Al final, hemos visto cómo la colaboración entre las diferentes empresas, entre los diferentes agentes clave es más relevante que nunca, ya que la gestión de los derechos humanos nos toca a todos, independientemente del sector en el que operemos. Que la anticipación es clave para estar preparado para todos esos retos que nos introducen los marcos regulatorios y que la gestión de los derechos humanos es una cuestión transversal que debe involucrar a las diferentes áreas de una compañía. Y, por supuesto, a lo largo de todos estos años hemos visto cómo se ha ido acumulando, hemos ido construyendo mucho conocimiento y esto es un activo muy relevante para las compañías, para generar todas esas capacidades dentro de los equipos. Por supuesto, en este viaje no hemos estado solos, no hemos tenido a nuestro colaborador con ese, pero también hemos tenido todas esas voces expertas en derechos humanos, figuras de la administración pública que han compartido su visión con nosotros y que nos han permitido hacer esa aproximación a los derechos humanos desde un enfoque multidimensional. En estos años también hemos sido testigos de todos estos cambios que se han ido produciendo, por ejemplo, en materia regulatoria. Andaremos más adelante en ello. Y, como comentaba anteriormente, al final en estos espacios, en estos laboratorios, lo que hemos buscado sobre todo es aplicar un enfoque práctico. Y aquí, precisamente, uno de nuestros principales logros ha sido el diseño de una herramienta, de una matriz de materialidad en temas de derechos humanos, con la que ayuda a las compañías a identificar esos temas clave en función de su sector con los indicadores para hacer ese reporte transparente y ajustar también sus superaciones a las diferentes normativas vigentes. En esta matriz también hemos añadido esa batería de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin al final de ayudar a las compañías a hacer esa gestión más proactiva de los derechos humanos y también a aplicar un enfoque más transformador, que realmente permita esa gestión eficaz de todos estos riesgos que aparecen a lo largo de la cadena de valor. Y, como comentaba, al final estos años hemos vivido muchos cambios. Hemos visto cómo, por ejemplo, este año no hemos sido testigos de la aprobación de la Dirección de Vida y Regencia para las Empresas, la llamada CS3D en el Parlamento Europeo, y cómo eso marca un antes y un después en la manera en que las compañías tienen que gestionar sus operaciones. Y, precisamente, en todos estos espacios, luego de estos años, hemos venido identificando que una de las principales preocupaciones de las compañías es la gestión de las cadenas de suministro. Al final, hemos visto cómo, por supuesto, sois conscientes de la necesidad de gestionarlo de manera responsable, pero muchas veces existe esa complejidad para ver cómo hacerlo de manera efectiva. Y hay cierto desconocimiento, por ejemplo, de cómo la autoleología nos puede ayudar a hacer ese monitoreo y esa gestión de todos los sistemas de derechos humanos de la debida vigencia de la cadena de suministro. Y es aquí donde, precisamente, surge la tecnología y ver cómo nos puede ayudar a abordar todos estos riesgos. Y es, precisamente, el tema que nos reúne hoy. Desde SERES, consideramos que la tecnología es un gran aliado que nos puede ayudar a hacer esa gestión más responsable y que nos puede, sobre todo, ayudar a adoptar un enfoque más proactivo y a impulsar esa transformación para una gestión proactiva de los derechos humanos. Y, bueno, para ello hemos preparado esta jornada llena de contenido en la que queremos daros a conocer esas diferentes soluciones tecnológicas que existen en el mercado para comprender mejor cómo nos pueden ayudar. Pero, bueno, antes de eso, quiero dar paso a Begoña Morales, que nos va a hacer un repaso sobre esa regulación que rodea a las cadenas de suministro para luego abordar esas soluciones tecnológicas que hoy tenemos el placer, donde tener esas ocho soluciones que nos van a exponer su propuesta de valor para poder también nosotros hacerse benchmark. Y terminaríamos con la intervención de Mar Bernal, que ahondará sobre las necesidades de la empresa para el control de la cadena de suministro. Así que, bueno, sin más reacción, le doy paso a Begoña Morales, CEO de CONES, para que ahonde en este marco regulatorio en el que nos movemos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a Fundación Seres por confiar en CONES desde el inicio de este camino de Laboratorio de Derechos Humanos en 2018 y ahora para este webinar que creemos que es muy necesario y muy potente y gracias también a todas las plataformas que han querido compartir su experiencia hoy. Entonces, cinco minutos, no voy a dedicar más tiempo. Si queréis, vamos directamente a la primera diapositiva para contar el contexto en el que se enmarcan estas soluciones que vamos a ver hoy. Aquí fijaos que la línea del tiempo que estamos poniendo es de 2020 a 2024, lo que está pasando. Si nos vamos más atrás, en 2015 tenemos el UK Modern Slavery Act, que fue la primera regulación en materia de derechos humanos focalizada en trabajo forzoso y antes todavía de SOFLO nacieron los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas de donde luego se han desarrollado muchas de estas regulaciones. Hay regulaciones que son más generales, más particulares, geográficas, pero es que en cuatro años ha llegado todo esto. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo esta es una imagen que presentó Alexandra Kusoba de la Comisión Europea en un evento del sector automoción en Drive Sustainability en junio en la que un poco ilustraba con esta pirámide este marco regulatorio como una base, la Directiva de Debida y Diligencia de Sostenibilidad que cubre todos los aspectos, son derechos humanos y derechos ambientales de toda la cadena de valor, aguas arriba, aguas abajo y para todas las cuestiones. Si seguimos subiendo, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad es verdad que también cubre todos los aspectos con menos exigencia en materia de debida y diligencia, pero es que luego hay reglamentos como el reglamento de deforestación, el de baterías, el que ya teníamos de minerales de conflicto, que vienen a pedir unas actuaciones concretas y sobre unas cuestiones concretas pues determinadas materias primas como el litio, el cobalto, el níquel o incluso para nuevos sectores como nos trae la deforestación, aceite de palma, soja, caucho, que afecta a muchos sectores de actividad. Y en la punta de la pirámide, el trabajo forzoso como regulaciones que son específicas de esta cuestión de trabajo forzoso, porque en las otras, las cuestiones no solo van dirigidas al trabajo forzoso, sino, si vamos a la debida diligencia, a todas las cuestiones de derechos humanos ambientales. Entonces, es un marco muy complejo y un marco en el que lo que se nos pide, y vamos a la diapositiva siguiente, son diferentes aproximaciones, o sea, estas regulaciones, y lo decía la propia Alexandra Kusoba, decía es que en la propia comisión no se ha trabajado de manera coordinada en todas estas regulaciones, sino que a lo mejor los de batería eran un grupo de trabajo, que fijaos lo que afecta a todo el mundo de la movilidad sostenible o a todo el mundo de la conectividad. La de deforestación ha ido por otro grupo, la de debida diligencia. Entonces, aparecen todos estos conceptos de debida diligencia, identificación de categorías de riesgo, mapeo y trazabilidad, mecanismos de mitigación, estrategia de stakeholder engagement, mecanismos de quejas, verificación por terceros, iniciativas específicas, pero no todas aplican a todas las directivas o regulaciones, ni a todos los temas relacionados con derechos humanos. Y si vamos a la siguiente, que ya es la última, vemos cuando nosotros estamos aproximando gap analysis en la situación ahora de modelo de gestión de las compañías en relación a este nuevo marco normativo. Este es un ejemplo ilustrativo para una compañía del sector automoción y lo que nos encontramos es esto, que diferentes regulaciones piden diferentes aproximaciones y además las empresas, pues en algunas de estas cuestiones, tienen un gap, un gap, pues porque hasta ahora, por ponernos el ejemplo más claro, en cuestiones como mecanismos de remediación que te pide la CS3D, pues no existían en algún otro caso. Cuando te piden una trazabilidad hasta materia prima de producto, esto tampoco existe, existe una homologación de proveedor a determinado nivel, pero no a nivel certificado, que algunos te piden evidencia certificada. Con este panorama es con el que, y ya vamos a, para conectar con las siguientes presentaciones, es lo que nos llevó dentro del Lab de Seres a decir, oye, vamos a ofrecer a las empresas una foto de cómo las diferentes soluciones tecnológicas pueden abordar todas estas cuestiones que están pidiendo, todas o algunas de estas cuestiones, porque ahora nos irán contando cómo se aproxima esto, porque es complejísimo. ¿Cómo lo abordan? ¿Con qué funcionalidades tienen? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué ámbitos geográficos? ¿Con quién están conectados para dar más valor añadido? ¿Y qué best practice o referencias de éxito pueden compartir? Por eso, uno de, para poder hacer este benchmark, pues Fundación Seres les ha pedido a todos los participantes que intenten seguir un patrón común de presentación, que es esta, que se resume en una ficha como esta, para que todos podamos entender de qué nos están hablando y comparar y luego, bueno, por supuesto, tener su contacto, tener, porque son soluciones de primera línea, que es una suerte que podamos tener reunidas hoy a todas. Entonces, no me entretengo ni un minuto más y cedo la palabra a Beatriz para empezar la parte importante de la presentación. Gracias. Genial, Begoña. Muchísimas gracias por hacernos esa aproximación a este contexto regulatorio y, bueno, y súper contentos de contar con este abanico, ¿no?, de soluciones tecnológicas para comprender, bueno, lo que comentaba Begoña, ¿no?, cómo que nos pueden ofrecer y cómo que nosotros tengamos esa visión, ¿no?, más aproximada de cómo es esa propuesta de valor que nos va a ayudar en nuestras cadenas de suministro. Sin, bueno, sin dilatarme más, le doy el paso a Jeffrey Williamson, director de Sustenibilidad de Infius. Así que, Jeffrey, the room is yours. Great. Thank you, everyone. Hello, and thanks for having us here today. My name is Jeff Williamson, and I'm head of sustainability at Infius. And sorry, we have had a few conferences and people away, so unfortunately a Spanish-speaking member of our team couldnít be here today. It's no surprise that renewable energy capacity is increasing and that continuing to increase it is the single most important lever to reduce carbon emissions by 2030, let alone 2050. But underpinning these technologies are incredibly complex and opaque supply chains that are exposed to a range of environmental, social, and governance impacts. And these ESG impacts, as well as geopolitical risks, are placing pressure on companies manufacturing, developing, and investing in renewable energy technology or projects. For example, we're now seeing an increased regulatory pressures, many of which were just spoken about, with an 155% increase in ESG regulations over the past decade. And many of these regulations, such as the EU Battery Regulation, Uyghur Forest Labour Prevention Act, CSDDD, are now holding companies accountable for the impacts in their supply chain and require comprehensive due diligence and supply chain visibility. And noncompliance with these regulations means that products could be blocked from key markets. There are also pressures from investors with 75% of investors now looking at how a company manages ESG risk as part of their investment decisions, and lenders are also asking for more detailed supply chain data as part of their requirements to fund projects. And finally, 70% of renewable energy projects are located in China, with the industry having to navigate complicated geopolitical pressures. As you'll see on the next slide, these pressures means that renewable energy companies are now starting to prioritize ESG for largely three reasons. On one hand, these new regulations could be blocked or mean that they lose access to key markets, and that can cause delays in projects or increase the costs for developers and manufacturers. While exposure to these impacts, such as forced labour, for example, are also posing significant reputational damage, but the actual risks themselves and the impacts themselves are very far in the supply chain, and it's very difficult to assess where those impacts are. And finally, the new requirements themselves from investors means that businesses are starting to look at how to address these issues to obtain easier access to funding for projects, which is where we come in. Next slide, please. Infius is an AI-powered operating system designed specifically for the global renewable energy industry to manage supply chain risks from Tier 1 all the way through deep into the supply chain. And we work with some of the largest renewable energy asset managers and global manufacturers across the globe, specifically in batteries, solar and wind. And our technology automates the collection, cleansing and classification of ESG and compliance data across millions of supply chain data points to ensure that companies can identify their supplier network and where ESG risks sit within the supply chain. And this allows companies to more confidently assess their suppliers for noncompliance with priority regulations and ensure that risks are managed and products are not blocked from the market. And finally, crucially, once a risk is identified, our platform allows you to work directly with the suppliers on solving the key issues, providing auto-generated risk mitigation actions and a system to track the improvement of the supplier to drive wider improvements across the industry. Next slide, please. And so to summarize, our operating system automates the supply chain mapping and allows you to engage with suppliers directly to verify the supply chain details and track the material flows within an individual supply chain. And we use our very industry-specific data set to continuously screen suppliers and cross-reference this with the supplier information that's collected through our own technology. And this is through document-first approach, which eliminates the need for bespoke supplier questionnaires. And based on this information, we can then provide alerts to companies with new risks or incidences had occurred, as well as using early warning signs and predictive analysis particularly for the renewable energy industry. When this does happen, we also have a host of in-house experts who can help you with managing these risks and engaging with the suppliers. And the result is a single system that allows you to run a detailed due diligence system in line with some of these regulations that we've been speaking about at both the company level, but also then at the supplier level and allows you to then report against those key regulations. And while we work primarily with renewable energy asset managers and manufacturers, our team has deep expertise in China as well as the key supply chain regions such as Africa, Latin America and Southeast Asia. So thank you very much. Next slide, please. If you do have any questions, please feel free to reach out. But otherwise, highly recommend subscribing to our newsletter to stay up to date with some of the latest news on ESG risks and the regulatory landscape that's impacting the business or the battery and renewable energy industry. But if you do have questions, please do reach out. We're always happy to have a conversation about our expertise and what's happening within the renewable energy space. Thank you very much. Thank you, Jeffrey, for your presentation. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Movemos a la siguiente solución. Ahora es el turno de Bárbara Taneli, directora comercial del sur de Europa para PreWave. Bárbara, cuando quieras. Hola, encantada. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y tratar de conocernos un poco más. En cuanto a... Voy a empezar yendo directo al grano porque sé que tenemos poco tiempo. Entonces, os hago ya la comparativa y luego hacemos un poquito de zoom-in en el tipo de fuentes de información que tenemos, que nuestra inteligencia artificial está monitoreando y luego también qué podéis obtener gracias a todo ello. En cuanto a la trazabilidad, nuestro software de inteligencia artificial os permite tener una trazabilidad de manera automática para todos vuestros proveedores. Podéis también monitorear incluso vuestros clientes, vuestros competidores y, en definitiva, cualquier target relevante. Podéis incluso monitorear puntos de interés logístico, por ejemplo, para prevenir disrupciones. En total, en nuestra base de datos, nuestra IA está continuamente monitoreando más de 1.300.000 proveedores y esta base de datos va creciendo cada semana con cada uno de vosotros que se va uniendo a nuestra plataforma y que va trayendo también y añadiendo a la base de datos a todos sus proveedores. De hecho, también cabe mencionar que nuestra inteligencia artificial lee más de 3 millones de puntos de data por minuto para permitir daros, luego lo veremos en la siguiente slide, alertas de riesgo, pero también scoring, puntuaciones de riesgo de vuestros proveedores y el mapeo automático de toda vuestra cadena de suministro. Y todo eso lo hacemos de manera totalmente independiente de vuestros proveedores. No necesitáis onboardear a los proveedores en nuestra plataforma en ningún momento, simplemente nos proporcionáis la lista de vuestros proveedores de Tier 1 y con eso empezamos a daros toda la información de riesgo de manera automática. En pocos días tenéis ya acceso a la plataforma con todo el setup y podéis empezar a ver esa información de riesgo de manera en tiempo real, pero también de manera histórica para los últimos dos años para entender un poco más cómo ha evolucionado el riesgo de vuestros proveedores. En términos de sostenibilidad, por supuesto, cubrimos varias regulaciones, las principales del mercado, como la regulación que mencionaba nuestra compañera al principio de la deforestación, que es la más nueva que entra ya a finales de diciembre, pero también el reporting de la CSRD y, por supuesto, súper listos ya para la CS3D que va a llegar en breves y hay muchas empresas, grandes empresas en España que vemos que ya están queriendo estar preparadas para ella, para esta gran regulación. En cuanto a auditorías in situ, por seguir un poco con el esquema, nosotros tenemos también dentro de la plataforma integrada una parte que se llama Action Platform. En esta parte lo que os permite es que nuestra inteligencia artificial no solo os da datos de riesgo, sino que, como toda regulación dice, no solo hay que entender cuál es el riesgo, sino hay que saber cómo priorizarlo, cómo analizarlo. Tenemos muchas herramientas integradas de análisis de riesgo y priorización y finalmente también de mitigación de riesgo porque al final saber el riesgo pero no hacer nada no sirve de mucho y mediante nuestra Action Platform podéis poner en marcha varios planes de acción y seguirlos y ahí sí comunicaros con el proveedor directamente. Podéis mandar auditorías in situ, podéis mandar encuestas a los trabajadores de vuestros proveedores y self-assessments, cuestionarios, por supuesto, también. no los olvidamos, sabemos que son importantes pero los consideramos más importantes para ahondar en profundidad en ciertos temas específicos de riesgo en los que la IA haya detectado que puede haber incidentes que haya que investigar y que haya que seguir. En cuanto a otras funcionalidades, como he comentado, tenemos la plataforma preparada para hacer reporte automático de las mayores regulaciones en la Unión Europea, también de la UFLPA que mencionaba nuestra compañera al principio para el trabajo forzoso de los Uyghur, por ejemplo, para todos aquellos que trabajéis con el mercado estadounidense y lo más innovador y que nos diferencia mucho de otras herramientas en el mercado es el mapeo automático mediante la inteligencia artificial de vuestros tiers y no solo daros esa información sino de nuevo ayudaros a tratarla, ayudaros a hacer distintos análisis de exposiciones a riesgos. En cuanto al cáncer geográfico, estamos presentes en todo el mundo con clientes en más de 20 países, no solo en la Unión Europea sino hasta en India y Corea del Sur por solo nombrar ejemplos y este año hemos abierto oficinas, estamos en plena expansión internacional en Viena, París, perdón, en Viena hasta los headquarters las hemos abierto este año en París, Múnich y Londres y yo concretamente estoy basada en Barcelona para dar un soporte mucho más cercano. Servicios, pues ofrecemos todo tipo de onboardings y entrenamientos por supuesto en la plataforma y también workshops especializados con nuestros expertos en el cumplimiento de las distintas legislaciones que no son pocas y en el trabajo de la resiliencia de la cadena de suministro para prevenir disrupciones. Nuestro modelo de negocio aquí no hay sorpresa, somos modelosAS, por tanto, licencia anual basada en el número de proveedores y en las funcionalidades que queráis adquirir y que queráis usar. Y si pasamos al siguiente slide, creo que resume bastante bien lo que he explicado, creo que os mandarán los slides como follow-up o si no podemos hablar en otra reunión, pero estos tres millones de data points son básicamente fuentes públicas de fuentes gubernamentales, de ONGs especializadas, de sindicatos, las mismas webs de vuestros proveedores y de los proveedores con los que trabajan y, por supuesto, medios internacionales, social media y todo esto en más de 400 lenguas y dialectos y como resultado lo que veis a la derecha, más de 300 alertas de riesgo por día para todos nuestros clientes, estos scorecards, los perfiles de riesgo para vuestros proveedores para que podáis tomar decisiones en tiempo real y más de 3 millones de relaciones entre proveedores que ya están monitoreadas en la plataforma para que entendáis qué hay detrás de vuestro tier 1 que normalmente es donde suele haber mayor infracción de derechos humanos y de sostenibilidad. Y la siguiente slide tenemos también una recapitulación de los casos de uso y departamentos a los que ayudamos que, por supuesto, son de sostenibilidad, de ESG, todos los departamentos de Compliance y Reporting y también ayudamos a vuestros compañeros de compras y de Category Managers y Supply Chain en todo lo que tiene que ver con resiliencia y disrupción. Somos, por eso, una plataforma 360 de riesgos. Os dejo ya mis datos. Conectémonos. Os propongo que nos conectemos en LinkedIn y que estemos en contacto. Tenemos también la newsletter oficial de PreWave en LinkedIn, así que os recomiendo que nos sigáis. Publicamos muchísimas noticias cada día. Y estaré encantada de seguir esta conversación más allá con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. La verdad, súper interesante. Gracias por acercarnos a vuestra solución. Pasamos a la siguiente solución tecnológica con Claudio Di Gregorio, Enterprise Account Executive para EMI en Sayari. Claudio, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy y presentar a este grupo. En primer lugar, me gustaría decir gracias al equipo de Ceres por invitarnos a presentar. Me llamo Claudio, soy responsable de la relación con clientes en Europa en Sayari y en los próximos minutos voy a presentar Sayari y nuestra propuesta de valor. En la diapositiva he puesto mis datos de contacto para los que tienen preguntas o por los que tienen curiosidad de saber cómo nuestros clientes están trabajando sobre cuestiones de compliance en la cadena de suministro. Sayari es de origen americano y tenemos despachos en Washington, D.C. y Londres. Desde Londres llevamos la relación con nuestros clientes en Europa y a nivel internacional. Yo estoy en Londres pero en España cada mes también. Lo curioso de Sayari es que nuestros primeros clientes fueron agencias y entidades gubernamentales que empezaron a hacer cumplir leyes sobre la debida de diligencia en la cadena de suministros. Entonces aduanas, policías, esta tipología de agencias nos utilizan para para investigar el cumplimiento a nivel a nivel internacional. Ellos representan mitad de nuestros clientes. La otra mitad son empresas que tienen que cumplir estas leyes. Desde el mundo de la moda con clientes como Inditex, H&M, Nike, hasta la industria de automatización con el grupo Volkswagen, Tesla, y otros. Nuestros clientes utilizan la plataforma software de Sayari porque tenemos datos a nivel global sobre más de 600 millones millones de empresas. Datos sobre estas empresas de fuentes oficiales, gubernativas, y más importante, las relaciones que estas empresas tienen a nivel comercial con sus clientes o sus proveedores. y además, porque sabemos que muchas veces hay datos difíciles en geografías como China, India, en general, Asia, tenemos un enfoque muy, muy grande en estos países difíciles. También, por ejemplo, en Rusia. Con Sayari, de manera rápida y eficiente, los clientes pueden tener trazabilidad sobre sus proveedores y los proveedores de los proveedores y muchas veces llegan a la materia prima. Además, pueden identificar dónde llevan el riesgo a nivel de trabajo forzoso u otras tipologías de riesgo que hay en la cadena de suministro. En la siguiente diapositiva, por favor, tengo mapeado un poco el viaje de muchos de nuestros clientes porque al final es este. Empiezan, comienzan siendo reactivos y con tiempo se convierten a ser proactivos para manejar este riesgo. Un riesgo que no es solo a nivel de ley, pero también de reputación. Y al final, no solo podemos tener visibilidad sobre nuestra cadena de suministro para temas de compliance, pero también a nivel de resiliencia. Todo empieza con una primera parte automatizada de mapar la cadena de suministro y va a hacer un ejercicio de screening, identificación de riesgo. Después empieza a colaborar con los proveedores y tomar acciones sobre lo que hacer cuando hay que mitigar el riesgo. Y acabamos con tener un círculo virtuoso que continúa con los proveedores existentes y los nuevos proveedores que se añaden a la cadena de suministro. Para los que quieren seguir la conversación, aquí tenéis mis contactos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Paso a mi próximo colega. Gracias. Gracias, Claudio, por tu intervención y por esta explicación tan completa. seguimos con otra solución tecnológica, en este caso con Esfera. Aquí tenemos dos ponentes, dos speakers, Olivia Montalst en Solution Executive y a Paul Grandy, que es Solution Engineer en Esfera. Así que cuando queráis, Olivia, Paul, the room is yours. Muchas gracias. Gracias por habernos aquí hoy. llegado a la siguiente slide para empezar a anterior. So como es mencionado al principio de la numerous fe 級 entre creo y b google es de los 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 top Whether it is product compliance with LCAs, PCFs, etc., supply chain sustainability, which is really the topic that we'll go into more depth today with pull or corporate sustainability, right? At each of those layers, and I keep hearing that from organisations, they're looking for one place to manage all of those risks. If we could go to the next slide, what it means is we provide a cloud platform on which each of those solutions can support you in becoming compliant and managing that risk. So today we'll focus on the supply chain transparency solution with Paul. Thanks, my name is Paul Grandy, I'm Solution Engineer at Spirit Cloud. If you could move to the next slide, I'll talk through our supply chain sustainability offering specifically. So we are a transparent and sustainable supplier engagement platform, so that's what we do. We help you find transparency in different areas of sustainability with the mindset of engaging with your suppliers to help make improvements in sustainability and risk. The main way we do this is through standardised self-assessments. We have a library of over 20 different assessments that we build with our partners who are industry experts. They help us create the question set as well as the rating profile, so we know we're asking the right thing and we're qualifying it in the right way. Within our roadmap right now, highly prioritised is regulations. We are making sure whether we are looking at CSDD, EUDR, CBAM, future regulations coming up that we are helping you be completely compliant. That's our main first step because our main goal is to be your sustainability partner and help you grow. As well as within regulations, through these standardised assessments, we're able to include your custom audit workflow as well. We are now fully integrated with another solution within Sphere, formerly known as Risk Methods, who are leaders in the market on AI-driven risk alerts. We have multi-tiering capabilities that leverage two forms of technology, our standard improving success of multi-tiering as well as AI mapping to give a full picture. This allows you to map on a company, a site or a product level. And as an important part of regulation is evidence. We not only gather evidence from your suppliers for each of these tiers, we also give you full access to this and create automated reminders on this as we allow you to export this from a platform. Other benefits include our network effect, zero cost to suppliers and full transparency, giving you access to full question sets as well as raw data, removing the mystery behind the ratings and helping you understand why your suppliers are high risk, allowing full corrective action plans to be implemented through our platform. Outside of regulation, we are your sustainability partner. We have access to 200 consultants, the largest LCA database in the world, boasting over 20,000 data sets, meaning we can not only gather data in relation to carbon and qualify maturity of your suppliers, but we can also calculate across both primary and secondary data sources within our platform. On top of this, with our standard assessments, these can also be customized to suit your needs and specific supply chain, whether that be looking at specific regulation and going beyond compliance to invoke change, whether that be looking at maturity, industry size of suppliers, or looking to leverage data that suppliers are providing for calculations within the platform. Overall, as Olivia said, not only do we do we do we do we have products within supply chain sustainability and transparency, but the wider sphere network allows us to work across other areas such as LCA calculations, product compliance, and corporate level reporting. So we're here to support not only within your supply chain, so we're here to support not only within your supply chain, but also all the way up to that corporate level with full integration to allow data to fully free flow, which no one else is able to do. In terms of our reach, we are a global company with over 7000 clients, a million users, and across 95 countries. Our platform in terms of supply chain comes in 18 languages and allows us to work with your suppliers across the globe. So we are here to support in whatever your needs are from regulation through to sustainability. Happy to take any questions offline and feel free to feel free to connect with us outside of the school. Thank you for your time. Thank you. Thank you, Paul and Olivia. For sure. Bueno, animo a todos los asistentes a contactarnos con las diferentes soluciones tecnológicas. Bueno, ya llegamos casi casi al ecuador de este webinar y bueno, vamos a dar paso a Aquiles, en concreto a Fernando del Campo, Niosis Director, y a Ramón Pérez Medina, Head of Sustainability. Ramón, Fernando, cuando queráis podéis comenzar con vuestra intervención. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Seres por este maravilloso evento relacionado con sostenibilidad, una oportunidad única para que las empresas pues conozcan las soluciones que hay en el mercado. Mi nombre es Ramón Pérez, soy responsable del servicio de auditorias ESG de Aquiles y de sostenibilidad y conmigo participará también en la presentación Fernando del Campo, que es el responsable del nuevo negocio en Aquiles. El objetivo de Aquiles siempre ha sido evaluar y mejorar el performance ESG de los proveedores que conforman las cadenas de suministro de nuestros clientes y operamos a nivel global. Nuestros clientes utilizando sus criterios clasifican a sus proveedores desde menos estratégicos a más estratégicos. Nosotros denominamos nuestro servicio 360 grados, dado que ofrecemos a nuestros clientes todas las posibilidades para poder acompañarles en la evaluación de sus proveedores menos estratégicos y en la evaluación también de los más estratégicos. Desde un cuestionario básico ESG con algunas evidencias que hay que validar en remoto por nuestros asesores hasta llegar a llamar a la puerta y visitar a los proveedores en cualquier fábrica, parque eólico, instalación, parque fotovoltaico o headquarter del mundo. Como el tiempo para esta presentación ya sabemos que es limitado, hemos marcado en amarillo clarito los servicios que nosotros creemos que a día de hoy son una diferencia con nuestros competidores. Hablamos fundamentalmente de los programas de desarrollo de proveedores. Este programa es utilizado con los clientes cuando el proveedor ya comienza a ser estratégico bajo sus criterios. En él, un auditor de Aquiles se reúne con el proveedor para verificar y analizar en conjunto, mediante evidencias, cada una de las respuestas facilitadas en los cuestionarios ESG por el proveedor. Y se les propone un plan de acción para aquellos gaps pendientes. Este plan de mejora lo cargamos en lo que nosotros denominamos módulo de seguimiento de no conformidad, donde todos los clientes tienen acceso y donde nosotros realizamos su seguimiento. También realizamos nosotros, que es una de las diferencias con la mayoría de los competidores, auditorías ESG, desde el nivel 1 al nivel N. Nosotros hemos llegado a auditar al nivel 4 perfectamente. Servicio general de los proveedores más estratégicos y es el emblema de los procesos de debida y diligencia más avanzados de nuestros clientes. Visitamos al proveedor en su sede, en cualquier lugar del mundo, y durante dos días analizamos más de 120 requisitos ESG que han sido establecidos por nuestros clientes. Además, realizamos entrevistas con los empleados de manera confidencial y todo esto lo plasmamos en el reporte. Como decía, hemos auditado hasta en Tier 4 con los clientes más avanzados en debida y diligencia y, al igual que ocurre con los programas de desarrollo de proveedores que hablábamos anteriormente, las no conformidades detectadas también las cargamos en el módulo de no conformidades al que los clientes tienen acceso y demuestran la mejora de los proveedores. Decimos que es un servicio 360 grados porque, aparte de llegar a hacer auditorías in situ a los proveedores, todos los servicios se encuentran incluidos en la misma plataforma de Aquiles. Aparte de esas dos diferencias importantes, los programas de desarrollo de proveedores y las auditorías ESG in situ, también entendemos que la personalización de los cuestionarios para garantizar que requisitos más relevantes individuales de un cliente no queden descolgados y creemos que eso puede ser una tercera diferencia con algunos competidores. La cuarta diferencia sería lo que denominamos el programa full program, o sea, programa completo de huella de carbono que vemos en la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a huella de carbono, nuestro servicio básico es el llamado módulo de huella de carbono, donde los proveedores de nuestros clientes proporcionan sus datos de huella de carbono y a través de una calculadora de Aquiles. En dicho módulo, nuestros clientes obtienen datos de la huella de carbono de sus proveedores. No obstante, recientemente hemos observado que los clientes más avanzados en el cálculo de huella de carbono de sus proveedores comienzan a necesitar tener menos incertidumbre en el cálculo de huella de carbono de sus proveedores más estratégicos. Por esta razón, hemos diseñado junto con uno de nuestros clientes más avanzados en huella de carbono dos servicios. Es lo que denominamos el full program. El servicio premium sería con un consultor de Aquiles profesional en huella de carbono, calculamos nosotros la huella de carbono del proveedor. De este modo, reducimos la incertidumbre frente al módulo autodeclarativo que habíamos comentado anteriormente. Y el servicio Gold es que Aquiles está acreditado como verificador de huella de carbono. Aquellas empresas que precisen tener para ellos mismos o sus proveedores el máximo nivel de certidumbre acreditada en cuanto a huella de carbono verificada, también lo pueden realizar con nosotros. Por este motivo, comentamos que los servicios premium y Gold, embebidos también dentro de la misma plataforma, conformaría nuestro servicio 360 y sería la cuarta diferencia con nuestros competidores. Fernando. Pasamos. Y ya para ir terminando, en este último minuto, ¿cómo se visualiza toda esta información? Sí, toda esta información se visualiza a través de una plataforma global y un servicio global. Cuando digo servicio global es que hacemos auditorías presenciales en cualquier país del mundo que el cliente quiera. Toda esta información que veis en la herramienta, que veis en pantalla, es información que viene de tres fuentes de información. Una, información que pedimos al proveedor a través de un cuestionario, evidencias documentales. Dos, fuentes externas, alguno de los logos que veis a la derecha. Y tres, inteligencia artificial. Vamos pasando rápidamente, vamos pasando rápidamente para ir viendo los diferentes scoring, scoring DSG, de riesgos, con playas, vamos pasando, certificaciones de proveedor, huella de carbono, bien, calculada por nosotros o verificada. Y posibles listas negras que se chequen de algún proveedor en blanco de capitales, crímenes ambientales. Y, muy importante, siempre haciendo auditoría y DSG presencial para aquellos proveedores más estratégicos. No solamente basta un cuestionario en remoto, sino en muchos campos hay que ir presencialmente a visualizar al proveedor. Y, ya por último, por respetar, y para que entendáis un poco en relación a lo que han podido ir comentando el resto, a nivel trazabilidad, automático, a nivel screening, nosotros poseemos información que viene a través de cuestionario estándar de Aquiles más personalizado y fuentes externas e inteligencia artificial, auditorías hacemos a través de nuestro personal, auditorías presenciales, todo a través de alertas de riesgos y semáforos. Y, por supuesto, somos un ente acreditado en España para verificar en ISO 14064-1 de huella de carbono. Alcance geográfico global en todo el mundo, podemos llegar incluso a hacer auditorías presenciales. Y, ¿cuál es ese modelo de negocio? Aquiles trabaja en un concepto comunidad en el que los clientes, los clientes compradores pagan una cuota al ser un software, pero también los proveedores pueden tener ese coste para ser visualizados por el resto de clientes a nivel mundial. Existe la posibilidad también de que el proveedor no pague y que sea el cliente el que asume todos los costes de este servicio. Tenéis nuestro contacto, tanto de Ramón, que es el director de Sostenibilidad, como el mío, responsable del nuevo negocio de Aquiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando y Ramón, por vuestra presentación. Muy interesante y, sobre todo, por tener esa visión de lo que comentabais de 60. Así que, muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente intervención. Pasamos con Gabriela Tamaro, acá en este Crucifiberia, para EcoVaris. Entonces, Gabriela, cuando quieras, puedes comenzar con tu intervención. Buenos días a todas y todos. Mucho un placer estar aquí. Muchísimas gracias al equipo de seres por organizar ese tipo de evento muy importante y muy necesario en este contexto. Mi nombre es Gabriela Tamaro, soy Account Executive Iberia en EcoVaris y tenemos muy poco tiempo. Voy a tratar de ir directo al grano. Voy a contar un poco, dar una pincelada de lo que hacemos en EcoVaris. Pues en EcoVaris nos dedicamos hace 17 años a guiar todas las empresas hacia un mundo más sostenible. Eso es un poco nuestro moto, pero en concreto, ¿en qué significa? Lo que hacemos son proyectos de compras sostenibles. O sea, nos enfocamos 100% en la cadena de suministro y, en concreto, nos enfocamos en la gestión de riesgo, ESG, en la cadena de suministro. Y, evidentemente, todo lo que requiere la compliance normativa que hemos ido evolucionando en el tiempo. Y también el tema de descarbonización de la supply chain. ¿Cómo lo hacemos? Es una combinación, evidentemente, de plataformas tecnológicas y un fuerte nivel de servicio. Hacemos, básicamente, auditorías digitales que son cuestionarios adaptados al contexto del proveedor con verificación y validación de datos. Contamos con más de 500 analistas expertos en sostenibilidad que validan la información. Además de eso, evidentemente, tenemos unas herramientas de inteligencia artificial que van haciendo screening de riesgo, ESG, y que dan alertas. En temas de, digamos, nuestras auditorías digitales son una herramienta estratégica y escalable para poder obtener y hacer auditoría en sitio. O sea, para poder priorizar cuáles son los proveedores que necesitan auditoría. Y para ello, trabajamos con partners y también, hace dos semanas, anunciamos la adquisición de Ulula para dar un paso más hacia el tema de los derechos humanos. Gestionamos alertas documentados por, a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología del DocScan y monitoreo de fuentes documentadas. Y otras características que creo que nos diferencian un poco de la competencia de los demás partners son un módulo de e-learning porque nuestro objetivo no es solo dar, digamos, una puntuación a los proveedores, sino más bien crear capacitación. Y tenemos un módulo de e-learning que está basado también en los planes de acciones correctivas que vamos identificando y contamos con 12 iniciativas sectoriales. O sea, los líderes en algunos sectores se han juntado, han juntado fuerzas para transmitir un mensaje aún más fuerte a sus proveedores. Siguiente slide, por favor. Contamos a nivel de alcance geográfico con un network de 130.000 empresas evaluadas que pueden compartir su perfil con todos nuestros clientes. Tenemos más de 1.500 empresas compradoras que evalúan a sus proveedores a nivel global, entregando soporte local. Estamos presentes en todos los países y cubrimos todos los sectores. Como servicios adicionales que brindamos, tenemos Project Manager dedicados a cada uno de nuestros clientes que los ayudan a gestionar el cambio en las políticas y en los reportes. También un onboarding y hacemos engagement de los proveedores en su idioma, en su país. Nuestro modelo de negocio está basado en un modelo SaaS, como comentaban los demás. Son soluciones modulables adaptadas al contexto y tratamos de entregar valor tanto a las empresas compradoras cuanto a los proveedores. Os paso todos mis datos aquí. Encantada de poder continuar la conversación en otro lado. Y aprovecho también para invitaros todos a nuestro evento en Barcelona en octubre. Muchísimas gracias. Y bueno, os he encantado de tomar las preguntas offline. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por esta explicación. Damos paso ahora a Erika Peters, Global Head of ESG en Exigir. Erika, por favor, la sala es tuya, cuando sea tuya, cuando sea tuya, cuando sea tuya. El micrófono está en el micrófono. Erika, por favor. Gracias. You're welcome, no worries. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Soy Erika Peters. Hoy estoy apoyando a mi colega con la presentación. Disculpen que mi español no sea tan fluido como otros, pero estoy muy emocionada de presentar la plataforma de Exigir. Una solución de vanguardia que proporciona visibilidad integral en las cadenas de suministros y abordará desfíos clave de ESG. Sí, este slide. Nuestra plataforma apoya a las empresas en la debida inteligencia, la gestión de riesgos de terceros y de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo. Confiado por más de 500 clientes, incluidas empresas del Fortune 100, la inversión de Exigir en innovación, generando un retorno de la inversión significativa para empresas como Nissan y Raytheon, que han logrado millones en horas de costos. Siguiente slide, por favor. Para cumplir con regulaciones como CSDD, nuestra plataforma ofrece funciones esenciales como mapeo de la cadena de suministro, flujos de trabajo de debida inteligencia integrados para la cooperación de múltiples partes interesadas y herramientas de visualizaciones para paneles, informes y alertas. También apoya la planificación de la transición climática y el mantenimiento de su sistema seguro y auditable para la protección de datos. Entonces, la solución de Exigir comienza realizando la debida inteligencia sobre empresas o individuos, expandiendo el instante miles de bases de datos propios y de código abierto para identificar y monitorar continuamente los indicadores de riesgos ESG. La plataforma clasifica las entidades por criticidad y riesgo, ajustando la profundidad de la debida inteligencia según sea necesario, enviando cuestionarios y validando la información de los proveedores a través de comparaciones con la información descubierta de forma independiente. La plataforma también evalúa a los beneficios finales, el personal clave de gestión y las estructuras cooperativas completas, donde los riesgos ESG a menudo se ocultan. Mapea toda la cadena de suministro hasta el último nivel para elevar riesgos de derechos humanos y ambientales en cumplimiento con normativas como CSDD, los servicios adicionales incluyen planificación de transición climática y análisis de impacto financiero y informes avanzados de debida inteligencia. Por favor, gracias. Por favor, comunicarse con cualquier pregunta a Lara Pergini, mi colega, y sí, gracias por su tiempo y atención. Gracias, Erika, por esta presentación y por el esfuerzo, además de haberlo hecho en español, que sé que lo agradecemos un montón para la audiencia. Bueno, llegamos ya a la última intervención, en este caso de la mano de Joao de Lemos, español de Iberia. Joao, cuando quieras, pues comienza la intervención. Gracias, Beatriz. Muy bien. Buenos días a todos. Antes de empezar, agradecer a Ceres de la invitación. Creo que estos espacios son bastante importantes, teniendo en cuenta el contexto relatorio bastante complejo que vivimos. Muy bien. Hoy me voy a enfocar en una sesión un poquito más práctica, así que podemos avanzar para la siguiente, eso es, la siguiente dispositiva. Nos vamos a enfocar en algo más práctico, vamos a tocar aquí algunas regulaciones que estamos asistiendo en nuestro día a día, pero me voy a enfocar aquí mucho también en el tema de la futura Ceres 3D, que al final no vamos a tener tiempo para entrar en muchísimo tal, pero quería empezar con un poco más teórico y después entrar en algo más práctico. Vamos a entrar principalmente en estos tres puntos iniciales, de acuerdo con el marco regulatorio que la Ceres 3D obliga a las empresas. O sea, es que, un primer punto, la definición de las políticas, y desde Moody's ayudamos en la edificación de las políticas internas, de acuerdo con el sector de actividad, de acuerdo con la exposición de toda la cadena de suministro que la empresa tiene. Después, un análisis de ese mismo riesgo, o sea, cómo se expone una empresa a determinados riesgos y analizar esos riesgos, y por fin, cómo gestionar esos riesgos. Cómo gestionarlos, cómo aceptarlos, los que puedo aceptar, y con mitigar los que efectivamente no puedo aceptarlos. Si avanzamos para la próxima diapositiva. Este trabajo, claro, es un trabajo multidisciplinar. Y hoy hemos hablado de ese punto, o sea, no solo Moody's ayuda con tecnología, con expertos que podrán ayudar, pero tiene que ser un trabajo multidisciplinar que involucre diferentes departamentos y hasta el CEO. Esto es algo muy importante de referirlo. A la hora de evaluar y de empezar a, digamos que, a tener en cuenta qué tecnología, qué material necesito para tomar decisiones. Entonces, necesito de datos, primeramente. Los datos, desde Moody's tenemos datos de más de 550 millones de empresas a nivel mundial, ya pre-cualificados. O sea, compramos registros a nivel mundial, los trabajamos en casa y los pre-cualificamos. Esto significa que, en general, cuando trabajamos con alguna empresa, ya tenemos pre-cualificados, o tenemos identificados, digamos así, más de 95% de su cartera de proveedores. Entonces, analizar estos riesgos, o sea, significa que no solo desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero desde el punto de vista de análisis de expertos, podemos tener en cuenta y cuantificar el impacto de un riesgo en la empresa y en sus operaciones. Prioritizar esos riesgos y, por fin, mitigarlos. Si avanzamos para la próxima diapositiva, hablamos de datos y hemos empezado por hablar exactamente de los datos. Tenemos, y como refería, más de 550 millones de empresas, 70% ya con un ESG score pre-cualificado, muchos años de experiencia y con adquisiciones, una inversión tremenda por parte de Moody's en los últimos años, en torno de 7 billones de dólares invertidos tanto en datos como en tecnología. Pasamos para el siguiente slide. ¿Dónde llegamos? Pues llegamos a un punto en que obtenemos una visibilidad de toda la carrera de suministro, ya vamos a ver cómo, pero con diferentes puntos de riesgo. O sea, al final hay diferentes riesgos que estamos expuestos, diferentes regulaciones. Hablábamos, y no creo que hoy todavía no hemos hablado, de, por ejemplo, de riesgo de ciberseguridad. Temas como la NIS-2, DORA, que ya están presentes al día de hoy en la agenda de las empresas de IBEX y otras empresas, y grandes empresas a nivel mundial. Pero también otros temas, algunos ya hemos tocado hoy. Pues un tema de impactos climáticos, tema de ESG, y cómo puedo evaluar tanto el riesgo de mi proveedor como el riesgo en toda mi cadena de suministro. Riesgos regulatorios de compliance, sancionada, diferentes sanciones, diferentes regulaciones. Todo esto, y claro, tema financiero. Si tengo una disrupción, un problema a nivel financiero, como esto me va a impactar también mis operaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Donde Moody's ayuda justo a identificar estos riesgos. Tenemos la información ya de nuestro lado. Vamos a ayudar a trazar una línea donde puedo evaluar mis riesgos. Puedo decir qué riesgos puedo efectivamente tolerar, aceptar, y qué riesgos tengo que de inmediato mitigar. Desde nuestro equipo de expertos ayudamos a identificar estos riesgos, mapearlos y, por fin, mitigarlos. La segunda diapositiva. Un ejemplo de una evaluación ESG. Yo hemos hablado aquí mucho de cuestionarios, que sin duda es importante, es un punto importante. Auditorías también, pero no siempre es suficiente. Desde Moody's tenemos ESG scores con más de 30 puntos de evaluación de EDS y de G. Tenemos scores predictivos con base a comportamiento de mercado, identificación de huella de carbono, de planes de transición, riesgo físico. Todo eso ya lo tenemos. Pero muy importante aquí el enfoque en AdWords Media, noticias adversas. Entonces, en un minuto vamos a ver justo un ejemplo práctico donde la importancia de tener noticias adversas a través de una red artificial puede ayudar a complementar esta información. Avanzamos la siguiente diapositiva. Muy rápido. Esto es válido no solo para los proveedores directos, para toda la cadena de suministro. Al final, tenemos proveedores de proveedores de proveedores en varias zonas geográficas y la importancia de identificar. Y este es justo el ejemplo que os quiero traer hoy. En menos de un minuto, si avanzamos para la próxima diapositiva, el caso práctico que me gustaría presentar es un ejemplo de una empresa muy conocida, Volkswagen, que tiene operaciones a nivel global, tiene proveedores a nivel global. Y justo en este ejemplo, y muy rápidamente contando qué ha pasado, hablamos de un proveedor en China que compra subcontenentes, subcomponentes de vehículos, en este caso, un subcomponente chino, de una empresa que violó las leyes contra el trabajo forzado. Y vamos a ver qué ha pasado. Avanzamos la siguiente diapositiva. La parte interesante aquí, como podemos ver del lado izquierdo, es que la empresa, que se llama, es un caso público, podemos referir aquí los nombres, que se llama SAIC, en este caso, ha tenido una auditoría en la fábrica de Xinjiang, donde la auditoría no detectó ningún problema a nivel de trabajo forzado. En este caso, incluso la evaluación de ESG, el score de ESG de la empresa era positivo. ¿Te avanzamos a la siguiente diapositiva? ¿Qué podemos ver a través de los datos de Moody's? O sea, la primera cosa, y hemos visto la otra diapositiva, perdón, no lo he referido, había cerca de 88.000 empresas en el grupo corporativo. SAIC tiene 76 subsidiarias, pero tiene 88.000 empresas en su grupo, de las cuales cuatro están en Xinjiang. Xinjiang es una región, hoy hemos hablado muy rápidamente, creo que al inicio, de UGUR Forced Labor Profession Act, sancionada, una región sancionada por Estados Unidos, justo por tema de derechos humanos y por trabajo forzado. Estamos avanzando a la siguiente diapositiva y estamos justo terminando. Entonces, ¿qué hemos podido ver con este ejemplo? Que estas empresas no solo hacían parte de este grupo corporativo, en un screening muy rápido, porque esto, a la hora de empezar a trabajar con una empresa como SAIC, ya vamos a identificar todos estos riesgos en toda la canela y todo el grupo corporativo. Y mirando con atención a estos cuatro casos, vemos que estas empresas, nuestra alerta da de inmediato una red flag y dice que esta empresa está afectada por la directiva, por la ley de Estados Unidos de trabajo forzoso. Hemos identificado y hemos lanzado, es un caso práctico real con un cliente, pues entonces hemos empezado una Enhanced Utilization que identificó no solo esta directiva, sanciones de OFAC de UK y de Estados Unidos y tema de adverse media. Si avanzamos para la última diapositiva… Pero tenemos que ir cerrando, por favor. Vamos a ver justo la última, en que vemos que también temas de abusos masivos a nivel de derechos humanos, a través de noticias adversas captadas. O sea, tenemos el pack completo de problemas, pero que identificado algo que una auditoría o un cuestionario no puede identificarlo, hay que hacer uso también de noticias adversas. Muchísimas gracias por la oportunidad, Ceres, y dejo mi contacto en caso que tengamos tiempo para conectar en un futuro. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Leo. Y muchísimas gracias a todas las soluciones tecnológicas que nos habéis aportado vuestra… Bueno, bueno, nos habéis acercado cómo nos puede ayudar la tecnología a gestionar todos estos riesgos que aparecen en la cadena de suministro. Y ahora, precisamente, vamos a dar paso a una conversación con María del Mar Bernal. Ella es miembro del Comité Técnico de Solar Energy Industries Association, en SEIA, y una experta en cadenas de suministro sostenible, y que nos va a dar esa visión de esos pasos que tienen que dar las compañías para gestionar las cadenas de suministro de humanidad sostenible. Aquí doy paso también a Begoña Morales, CEO de Conieste, que va a ser la persona que modere la conversación cuando queráis. Gracias, Bea. Gracias a todos los que habéis participado, que la verdad que nos habéis aportado una visión muy completa de las soluciones que hay en el mercado y cómo resuelven todo este marco regulatorio en el que nos encontramos. Mar, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir, porque Mar, además de experta en cadena de suministro, porque tiene que gestionar la cadena de suministro de BP Light Source, que es compleja, es además miembro del Comité Técnico de SEIA, que es la multi-stakeholder que ha montado el sector de renovables, y tiene una visión muy completa de cómo avanzar en este camino. Entonces, Mar, la primera pregunta que te hago, y tenemos que ir rápido, es, ante todo este panorama que nos encontramos, ¿cuál es la hoja de ruta que recomiendas a las empresas para empezar a trabajar en esta gestión responsable de la cadena de suministro? Bueno, pues no me entretengo en agradecimientos, pero gracias a todos por la invitación. Y la hoja de ruta yo creo que es un viaje progresivo. Al final, la gestión de la sostenibilidad no deja de ser otra cosa que una gestión del cambio, es una forma diferente de hacer negocio, donde antes nos enfocábamos en calidad, precio y fechas de entrega, ahora tenemos que ampliarlo y con temas IEG. Entonces, como buena gestión del cambio, yo creo que el pilar fundamental y lo que a mí más resultados estoy viendo en las empresas que estoy ayudando a desarrollar es cuando tienen estos pilares bien establecidos, que son los básicos de toda gestión del cambio, que es el compromiso de la dirección, formación y comunicación dentro de la empresa y también hacia los partners que pueden ser proveedores o pueden ser otro tipo de partners, tener claras políticas y procedimientos. Al final, creo que todo se basa en un proceso. Y cláusulas contractuales. Digamos que, hablando de cadena de suministro, creo que es importante, bueno, pues todo esto, ponerlo ya en el marco contractual. Y desde el punto de vista operativo, yo siempre recomiendo el modelo de la OECD, de los seis pasos de debida diligencia. Yo es en el que me baso y, bueno, es fácil de implementar porque es un paso a paso. Y en este mundo tan complejo, donde hay tan pocos estándares, creo que es uno de los más claros. Muchas gracias, Mara. Hasta ahora, fíjate, es curioso, no has nombrado la palabra tecnología y ahora te pregunto por qué estos seis pasos, que son evaluación, mitigación, mecanismo de trazabilidad, monitorización y reporte, es un modelo de gestión. Entonces, ¿en qué momento de esta hoja de ruta es recomendable incorporar la tecnología? Bueno, pues depende del estado de madurez de las empresas, pero mi recomendación es que la tecnología debería de estar presente desde el minuto uno. Pero, bueno, voy a hacerlo una hoja de ruta de una forma práctica. Yo hablo de cuatro niveles de madurez. Tenemos el básico, que es el enfoque histórico, donde yo tengo mi código de conducta, le digo al proveedor lo que tiene que cumplir y ahí ya me paro. Después hay un enfoque más donde empezamos ya con la debida diligencia, donde ya empezamos a, para nuestros proveedores críticos de primer nivel, miramos cuáles son sus temas y allí. Y después hablamos de que ya vamos avanzando y decimos, vale, pero ya no solo me vale que mi proveedor crítico cumpla el ESG, también quiero saber cómo él gestiona a sus proveedores críticos. Entonces, ya empiezo en la debida diligencia a interesarme en cómo tienen sus protocolos de debida diligencia. Y ya no podemos avanzar sin tecnología. Si queremos ya pasar a lo que yo llamo el nivel de madurez integral, que es cuando ya tenemos lo que nos han explicado las soluciones tecnológicas. Ya no me vale y está en línea con la complejidad que nos viene por la regulación. Ya no me vale saber que mi proveedor de nivel 1 cumple y que tiene más o menos controlado al nivel 2. Ya me interesa saber todo lo que interacciona en mi cadena de suministro. Estamos hablando de unos networking complejísimos que los ponentes anteriores lo saben muy bien. Estamos hablando de miles, 10.000 de networking y tenemos que ir hacia la tecnología. Es imposible dar el salto sin ayuda de la tecnología. Genial. La palabra viaje ha salido ya en alguna de las ponencias. Tú también hablas del camino, la ruta. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo has abordado esto? Tú vienes de hacerlo en otras compañías. ¿Cómo lo ha abordado BP Light Source? ¿Cómo habéis empezado? ¿En qué camino estáis? ¿Y cómo tenéis previsto seguir avanzando? Bueno, pues nosotros, como todos, empezamos en el viaje hace tres años, donde estábamos haciendo poco más que nuestro código de conducta y pidiendo a los proveedores que se atendieran a nuestro código de conducta. Lo que hicimos fue, es importante ir paso a paso, ir poco a poco. Es importante identificar cuáles son tus proveedores críticos y empezar a trabajar con ellos. Establecimos un modelo de debida diligencia que está basado en la guía de la OECD y empezamos a auditar en colaboración con Aquiles. Fuimos pioneros en establecer cuestiones de cómo nuestros proveedores estaban gestionando sus cadenas de suministro. Nos encontramos que solo el 20% de los proveedores tenían, estoy hablando de hace dos años, solo el 20% de los proveedores de nivel 1 tenían protocolos de debida diligencia para sus proveedores. Con lo cual, os podéis imaginar el riesgo en el que estábamos, que estábamos totalmente ciegos y ya no estoy hablando de nivel 2, 3, o sea, ya estábamos hablando de niveles 1. Con lo cual, establecimos planes de mejora y un año después ya el 80% de nuestros proveedores tenían procesos de debida diligencia. Esto es una cadena. Y lo que necesitamos es, contractualmente, exigir que nuestros proveedores implementen a sus proveedores y convencer, porque esto tiene que ser una cadena colaborativa, convencer y ayudar a desarrollarse para que todo esto se vaya, digamos, contagiando en toda la cadena de suministro. Ahora estamos en el momento de que ya no nos vale lo que podemos hacer manualmente, sino que queremos llegar a entender cuál es el riesgo en toda la cadena de suministro a través de una solución tecnológica. Y, bueno, pues ir ayudando a las empresas a, bueno, pues todos esos rojos, ir mitigándolos y también tener muy claro, porque nosotros tenemos stakeholders y tenemos legislación, tener muy claro cuáles son las líneas rojas que no podemos pasar. Y necesitamos visibilidad y tratabilidad y estamos en ese punto. Nos quedan dos minutos. Quería preguntarte por lecciones que puedas compartir, lecciones aprendidas que habéis vivido en este camino y que te parezca importante para empresas que igual no están en un estado de madurez tan avanzado como el vuestro y con esto puedas impulsar mejor su camino. Pues lo primero que yo digo es que tenemos mucha complejidad porque hay mucha incertidumbre en cómo hacer todo esto. Las leyes han salido, nos han dicho el qué, pero el cómo todavía lo estamos descubriendo. Yo trabajo muchísimo y tengo compañeros maravillosos que tienen mi misma posición en otras empresas, que trabajamos juntos, asociaciones como seres, asociaciones sectoriales. Entonces, es crítico que trabajemos juntos en una misma dirección y que colaboremos entre todos nosotros, porque al final evitamos la fatiga del proveedor y evitamos extracostes. Y finalmente, la otra lección aprendida es que es muy importante. Internamente, a veces tenemos, digamos, como rechazo de aguas hacia la empresa, de stakeholders internos. Por lo tanto, es súper importante explicar para qué la organización está haciendo todo esto. Entonces, la comunicación y la formación creo que fue una de las claves de éxito de montar el proceso de debida diligencia dentro de Light Source BP, que el primer paso fue una comunicación y formación a todo el departamento de compras. Creo que es muy importante que la gente esté formada en el para qué y en el cómo tenemos que hacer todo esto. Fenomenal. No sé, Bea, si nos queda tiempo para una última pregunta. Adelante, Begoña. ¿Iniciativas sectoriales o multisectoriales, como puede ser SEIA? ¿Nos puedes también compartir que formas parte del comité técnico? Empezaste siendo miembro, pero has llegado al comité técnico. ¿Por qué crees que es bueno para una empresa formar parte de estas iniciativas? Y si puedes compartir un poco cómo está funcionando SEIA, que es muy joven. Bueno, tengo que decir que SEIA fue uno de los primeros protocolos de trazabilidad. Que salió, que fue alineado con el tema de la legislación en Estados Unidos. Ahora mismo las legislaciones y los requerimientos están avanzando mucho. Y como primicia, os informo, ha sido anunciado esta semana en un foro en Estados Unidos, pero ya os informo que SEIA va a sacar a revisión el nuevo protocolo que será publicado a principios del año que viene. Hemos estado trabajando todo el año en, digamos, rehacer con los nuevos requisitos, las nuevas regulaciones e ir un paso más allá. Ahora, tengo que decir que es mucho más exhaustivo que el protocolo que había el año pasado. No es porque queramos, es porque las regulaciones y los stakeholders lo están pidiendo y entonces el estándar tiene que estar a la altura para que las empresas lo hagan. Yo creo que es muy recomendable que utilicemos estos estándares porque llevan mucho trabajo. Os puedo decir que hacer renovar este estándar ha llevado casi un año donde hay muchos expertos. y entonces, bueno, pues digamos que yo creo que esto nos da un poco más de claridad y visibilidad sobre cómo tenemos que hacer las cosas y sobre todo lo que es más importante, nos da estandarización, que es lo que estamos pidiendo todas las empresas. Muchísimas gracias, Mar. Creo que lo dejamos aquí para que Bea pueda cerrar el webinar. y desde luego un lujo poder haber compartido contigo. Muchísimas gracias por tu generosidad, como siempre. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Me he dado los agradecimientos de Begoña y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los ponentes que habéis participado hoy. Creo que hemos extraído a lo largo de esta sesión aprendizajes muy valiosos. Nos hemos visto a través de las diferentes intervenciones cómo, de alguna manera, navegar en esta complejidad regulatoria que se nos presenta con estos altos estándares de vida diligencia aplicados a la cadena de suministro. Y también hemos visto, sobre todo de la mano de Mar, esos pasos que tenemos que dar las compañías para ir adaptándonos a estos cambios que ya están aquí y que nos invita también a adoptar un enfoque transformador y a buscar esa colaboración tan importante entre los diferentes agentes porque, si no de otra manera, difícilmente se va a poder llevar a cabo esta gestión eficaz y responsable que buscamos. Y, por supuesto, hemos visto a lo largo de este viaje, como mencionaba Begoña, que la tecnología, lo recalcaba más Mar, es un aliado muy valioso para ayudarnos a hacer ese reporte, ese monitoreo de todos esos riesgos que aparecen en la cadena de suministro y, realmente, utilizarlo como esa palanca de transformación que nos ayude, de alguna manera, a ponernos al día a este nuevo marco que se nos presenta. Vemos que, lo comentaba al principio de intervención, que este es un tema que suscita muchísimo interés entre las empresas. Por supuesto, desde SERES y con la colaboración de CONESE, seguiremos trabajando muy cerca con ello. Y, también, bueno, esperamos que os haya servido para tener esa panorámica de las diferentes soluciones tecnológicas que existen en el mercado, cómo os puede ayudar y que os haya permitido, de alguna manera, realizar, digamos, esa comparación y tener esa visión más completa, más 360. Y, antes, bueno, de marcharnos y agradeceros a todos la asistencia al webinar, quería, también, lanzar una invitación a nuestro evento anual, que muchos de vosotros lo conoceréis, que es para las SERES, donde, bueno, precisamente abordaremos este tema, la gestión de los derechos humanos en las compañías. Y, bueno, sin más, os esperamos el 23 de octubre en el Teatro Real de Madrid, esperamos veros allí a muchos de vosotros. Así que, también, nada, estamos en contacto y, por supuesto, más allá de este webinar, os invitamos a trasladar todas vuestras preguntas a las diferentes soluciones tecnológicas, a los otros. También, que estaremos encantados de daros respuesta, de acompañaros en este viaje y, bueno, de alguna manera, ayudaros, ¿no?, en este camino. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y, bueno, esperemos vernos pronto. ¡Gracias!